Y no, no será mejor que yo No se engañe eso no es cierto No será lo que yo soy Para llegar allá acostado Y no, no será mejor que yo No se engañe eso no es cierto No será lo que yo soy Su estilo nunca mejora no Ni no vato ni antaño más Tengo mis años, los tres rolas por ahí Y nunca repito el dato Solo rimando lleno esta necesidad Que con cuatro o cinco sustancias no me puedo aflacar La mente no se acaba, se acaban hojas completas Y que termino olvidando guardándolas en gavetas Tirarnos todos que duelan hasta ninguno Con la voz van y vienen pero estilo solo es de uno Párenle a su carro, présteme mucha atención Los años se dicen fácil pero la verdad no Días de desvelo, días de mucho trabajo Dime como carajos vas a criticar lo que hago Cada letra, cada verso, cada tema que yo tengo Le meto corazón, esfuerzo voy a pelear por un puesto Hágalo con más flow y más dedicación Me dale con acá y a saber si me llega bro Y no, no será mejor que yo No se engañes o no es cierto No será lo que yo soy Para llegar aquí al costado Y no, no será mejor que yo No se engañes o no es cierto No será lo que yo soy Los quiero nunca mejorando Nunca te compares conmigo papá Tú que lo sabes que no me vas a igualar Tengo un estilo que destroza memas Cuando yo escribo todo flueye sin problemas Eres mi dilema, siempre hacer la gacha Con lo que digo todos mis contras se agachan Ven pa' ti guacha, tengo buena racha Cuarto un flow que a todos los empacha Ahora vengo motivado para empezar la pelea No saben lo que traigo, traigo pura nueva escuela 132, esta placa la desean Pero nadie le llega Que ama renal pero que ha rompido la correa Escucho a los habladores Que son mejor que uno Les falta mucho talento para patear este culo Habladores siempre hay Siempre los van a lo oscuro Y no, no será mejor que yo No se engañe, eso no es cierto No será lo que yo soy Para llegar aquí al costado Y no, no será mejor que yo No se engañe, eso no es cierto No será lo que yo soy Los quiero nunca mejorando ¿Quién mejor que yo, carnal? La neta, eso no es cierto Yo todo lo que tengo en mi conocimiento invierto Al rab le saco filo y lo que saco es de curaza Me gusta andar pendido mientras gabo con mi raza Y toma, pa' que guaches buena letra Aquí no nos llegan puntos aunque hagan reta Y métanse todos los que quieran Aquí estamos, dando guerra en este beat Mola y famos Tengo poco en esto y aún así Los derribos son pendejos que se creyeron Enemigos pero los callé Con solo improvisar Al salir a la calle solamente a fumar De ahí se dio de mar Donde fuera, por donde quiera que fuera Hacía hip-rap, aplicación de dosis diaria Para estar tranquilo Aún así estando loco a todos aniquilo Y no, no será mejor que yo No se engañe todo muy cierto No será lo que yo soy Para llegar ya por estar Y no, no será mejor que yo No se engañe todo muy cierto No será lo que yo soy Su estilo nunca mejorado No será lo que yo soy No será lo que yo soy